Arrancamos con el desarrollo de la información con Vanina, movimiento sísmico en San Juan, no está mal decirlo, fue un terremoto en el que afortunadamente no se registraron víctimas fatales, pero las imágenes son impactantes. La verdad que sí, fue un terremoto porque fue 6.4 en la escala de Richter, y vamos a ver también los datos específicos del epicentro, que fue en la localidad de Media Agua, a 57 kilómetros al sur de la capital provincial y a 8 kilómetros de profundidad. Muy similar al que ocurrió en esa provincia en el año 1977. Cerca de 100 personas han tenido que ser evacuadas, hay 4 heridos y en los hospitales además se han asistido a más de 50 personas por haber sufrido ataque de pánico. Si bien no hay víctimas fatales, este martes además el Ministerio de Salud de esa provincia indicó que quedó suspendido el proceso de vacunación. Estas son algunas de las imágenes registradas por cámaras de seguridad en las viviendas, otras por personas que el movimiento sísmico le dio tiempo para tomar su teléfono celular y comenzar a registrar lo que estaba ocurriendo. Un movimiento que anoche, explicaban los profesionales, se percibe como más extenso mientras más lejos estamos, por eso es que aquí en Mendoza lo sentimos muy, muy largo, pero que en San Juan fue un fuerte remesón. Vamos a ver imágenes, Bani, de unos colegas de la televisión de San Juan, de Telesol, que en vivo y en directo... Está temblando. Vení, vení, es muy fuerte. Vení con nosotros, vení, vení. Muy fuerte. Vení, Marito. Muy fuerte, ay, por Dios. Es un estudio de televisión muy similar al nuestro. Las cámaras están sobre un trípode que entendemos debe tener ruedas, por eso el movimiento de la cámara es extremo. El colega que está conduciendo este programa, que creo que es en Buenas Noches, Buenos Días. Buenas Noches, Buenos Días, exactamente. Y va en vivo. Los amigos de la televisión de Telesol de San Juan, bueno, tratando de llamar a la calma, están en vivo, es lo que pasó y sin saber todavía en ese instante, ni por casualidad, cuál fue la magnitud, ni en dónde se registró el epicentro, bueno, llamando a la calma. Sí, y además, vos fijate que primero están emitiendo un informe sobre el regreso a clases y el mismo conductor es el que pide que le den aire en el piso para llevar tranquilidad a los hogares en el caso de que las personas siguieran con la televisión encendida y una de las periodistas es una de las primeras que sale despavorida, ¿no? Tratando de comunicarse con su familia, se le explica que las líneas deben estar prácticamente todas saturadas y entendemos que apenas dos o tres segundos después, la gran mayoría del gran San Juan se quedó sin suministro eléctrico, por eso es que esta es una transmisión que después tuvimos la captura a través de las redes sociales, pero que tal vez para la mayoría de los sanjuaninos ese instante no se vio en vivo. No, es otro de los motivos de que en las redes sociales haya tenido luego tanta repercusión este video a nivel nacional. Esto es lo que pasó ayer a las 23.46, pero la pregunta que nos hacíamos anoche en la edición medianoche, en el Flash y mucho más adelante, es cuáles eran las implicancias de este movimiento, de este terremoto, era imposible casi comunicarnos con nuestros colegas en San Juan y las autoridades prácticamente no decían nada. Por eso hoy fuimos hasta una de las localidades más afectadas, muy cerquita del epicentro. Posito, pero fue una de las más afectadas más allá de que no fue exactamente el epicentro por la precariedad también de las viviendas. Allí hubo que evacuar a 19 familias, además 5 personas resultaron heridas porque se les cayó directamente cada una de esas paredes que estás viendo en imágenes encima. Por suerte no hubo víctimas fatales. El gobierno está gestionando actualmente el envío de ayuda a ese lugar, pero en la tarde de este martes aún no llegaban ni siquiera los alimentos y ellos lo hacían saber de esta manera. Fue detenible. Cuando salimos de casa no veíamos nada hacernos paula, luego todo. Al salir escuchamos que se cayó toda la parte del fondo, la galería, el baño, también se nos cayó la pared del baño. La habitación y la cocina tienen muchas grietas y por eso mismo le dijo a la gendarmería que no se podía evitar. Y mis hijos lloraban, no estaban lleses, pero eran las 2 de la mañana y no, todavía no podían dormir porque tenían miedo. En realidad esto los prestan a nosotros, no tenemos donde vivir. Esto es una casa prestada y ahora no tenemos donde quedarnos. ¿Me entiendes? Estos son los restos que me quedó, las paredes partidas. Ahí los veo, todo partida la pared. Bueno, anoche me dijeron que no se podía evitar la casa por el tema si hay otro sismo. Tuve que agarrar toda mi familia con todo y romper la puerta para salir afuera porque había cerrado con candado y todo. No alcanzamos a salir que llegamos ahí, se los devoró toda la casa. Hemos rescatado la chopa y lo que ven acá porque todo lo otro se ha destruido, toda la heladera, chota, todo. Lo único que nos ha quedado es la chopa. 15 años viviendo acá, así que acá nos vamos a quedar, en la orilla como estamos ahora. El sismo fue fuerte, fuertísimo, me tiró la casa en el instante. Los dio tiempo casi a salir porque mi mujer el techo casi la agalla, está lastimada. Y mis hijas estaban afuera y a buscarlas porque en el momento que se cayeron las casas era todo polvo, tierra, la oscuridad que no te dejaba ver. Y encontré a mis hijas y se cayeron las casas, se cayó todo. Nosotros estamos aquí a la deriva esperando que alguien se apiade de nosotros porque hemos quedado en la calle. No me he quedado nada, nada, solamente debajo de los escombros he sacado la ropa toda sucia, la mitad rota porque el tironeal la se rompe. La noche fue atensible porque los ratitos, los ratitos que tenían, por el sitio están desesperados, nunca habían dicho eso. El testimonio de los damnificados y las imágenes capturadas por un equipo de Noticiero 9 que hoy estuvo trabajando en la vecina provincia de San Juan. Estamos en contacto con Sergio Manrique, periodista sanjuanino, colega de LB10. ¿Cómo te va, Sergio? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. La situación en la provincia de San Juan, a esta hora de la noche, donde además, te comento, hace minutos nada más, se acaba de producir una réplica bastante fuerte de 4.0 a las 20.48. La situación es, por parte del gobierno provincial, de avanzar con el relevamiento de los daños producidos principalmente en los departamentos de Sarmiento, Pósito y Rivadavia. ¿Esto por qué? Porque esta tarde llegó a la provincia el presidente Alberto Fernández y anunció la firma de un convenio a través del cual la nación va a financiar a la provincia de San Juan la construcción inmediata de 1.800 viviendas y además de dinero para poder, mientras se construyen las viviendas, solucionar la situación de la gente que se le cayó la casa literalmente. Sergio, tenemos ya editado el material de la visita del presidente Alberto Fernández, que hizo un pequeño desvío antes de llegar a La Rioja. Te invito a que lo escuchemos juntos y después seguimos charlando. Vamos a ver la nota, dale. Pasó esto, estaban desacostumbrados, porque no es que no pasa, pasa, pero no lo sienten. Y además pasó y no tuvieron que soportar ninguna víctima en el medio de la tragedia del terremoto. Y eso es un mérito de la sociedad sanjuanina, de este gobernador y de quienes lo precedieron, que dijeron hagamos lo necesario para que nunca más tengamos otro caucete. Los sanjuaninos somos esforzados, nos gusta dar vuelta a situaciones, nos gusta proponernos desafíos. Y eso también puede estar vinculado con esto que nos pasó anoche, con estos movimientos que tienen una antinomia en sí mismo, casi de manera indescriptible también. Porque la misma fuerza destructiva que genera el terremoto en sí mismo a una provincia, nos genera una fuerza reconstructiva a cada uno de los sanjuaninos. Que inmediatamente nos ponemos a trabajar para cambiar la situación. Sergio, escuchamos la palabra del gobernador y del presidente Alberto Fernández. La pregunta es, ¿se ha generado mucha expectativa con este anuncio? 1.800 viviendas es un número muy importante, mucho más para una comunidad como lo es la sanjuanina. Sí, y muchísima esperanza por parte de un número creciente mientras transcurren las horas de familias damnificadas por qué perdieron su vivienda o por qué quedó inhabitable. Y se trata en la mayoría de los casos de viviendas rurales o en zonas semi-rurales. Estamos hablando específicamente de estos departamentos Sarmiento y Posito. Y son generalmente las viviendas que están al costado de la Ruta 40. Por lo tanto, se ha generado muchísima expectativa, como mencionabas, a tal punto que incluso está prevista la llegada mañana del Ministro de Obras de la Nación, Gabriel Catopodis, para definir los detalles de la puesta en marcha de esta construcción de 1.800 viviendas. Quiero además destacar respecto a la Ruta 40 que les mencionaba, información muy importante de Vialidad Nacional en conjunto con Vialidad Provincial. Se ha rehabilitado el tránsito en la Ruta 40, pero hay una zona de desvío de aproximadamente 800 kilómetros entre el kilómetro 3.434-43 y el kilómetro 3.434-94. Allí hay que prestar mucha atención porque se podrá circular por la banquina oeste, en tanto que los que circulen de sur a norte pueden circular sobre la calzada oeste. Allí, de todas formas, se van a encontrar con personal de la Policía de San Juan y de Gendarmería Nacional para orientarlos respecto a cómo circular en ese tramo de la Ruta 40 que se vio muy afectada por el terremoto de ayer en la noche. Sergio, creo yo planteada ya cuál es la situación habitacional de las personas afectadas y damnificados, pero cuál es la situación de la emergencia social. Hoy estuvimos allí trabajando y algunos nos manifestaban que todavía no habían recibido ni siquiera una visita de alguna autoridad, que casi no tenían agua, que los alimentos por ahí tenían algo, pero no tenían dónde cocinarlos. ¿Cómo se está abordando la problemática social de quienes han perdido su vivienda en San Juan? Desde el departamento de Posito, que es una de las zonas más afectadas, se informó que van a proveer de agua potable y no solamente de alimentos, sino también de los utensilios para poder elaborar la comida. Mientras, están trabajando en la instalación de carpas y de baños químicos en las plazas cercanas a los lugares donde viven estas familias damnificadas. Porque hay una cuestión también, es que se produjeron lamentablemente en este contexto algunos intentos de usurpación de viviendas. Por lo tanto, estas familias no quieren dejar su vivienda. Entonces, alguien se va a quedar cuidando y el resto de la familia será reinstalada en estas carpas. Mientras, además, se prevé en las próximas horas la habilitación de establecimientos educativos para poder evacuar las familias que están damnificadas. Esto en Rivadavia, en Sarmiento y en Posito. En tanto que en el resto de los departamentos de la provincia no se han registrado situaciones tan graves. Sergio, muchísimas gracias. Vamos a retomar el contacto ante cualquier eventualidad. Te mando un abrazo grande. Igualmente. Estamos atentos. Hasta luego. Muchas gracias. Volvemos con Marina Vitale. Algo nos comentaba nuestro colega desde San Juan, una de las imágenes más impactantes de este terremoto es lo que ocurrió con la Ruta 40, que literalmente se rajó. Sí, literalmente. Y estuvo cerrada completamente por más de seis horas. La última noticia de la que tenemos registro, como comentaba nuestro colega de San Juan, es que en las últimas horas de esta tarde finalmente se habilitó ese famoso bypass en el que estuvieron trabajando desde hoy al mediodía. Tareas para descomprimir el tránsito, además, y que no todos vayan por este sitio, ya que hay fisuras en un tramo de hasta 8 kilómetros, 30 centímetros de ancho, tienen algunas fisuras y 3 metros de profundidad, como indicábamos en el inicio del noticiero. Tras los daños ocasionados, el desvío es para facilitar la circulación y está a la altura, acá tengo anotado, a la altura de carpintería. Ahí comienza el desvío, 800 metros en total. Estamos tratando de alguna manera de apalear la situación como para dar las mínimas condiciones de seguridad para los usuarios. Si bien esto requiere algún estudio, que requiere atención, y la propuesta para la solución de esto va a llevar tiempo, por el momento vamos a atenderlo como para que cualquier usuario no vaya a tener ningún problema y aprender un poco, porque no estamos muy acostumbrados a atender una situación bajo sismo. Ya hay gente que está haciendo evaluaciones y en función de las mediciones que se puedan hacer, se opinará. Nosotros lo que podemos hacer es una intervención rápida como para subsanar rápidamente el problema. Esto requerirá mantenimiento y alguna intervención de mayor carácter. Por el momento, la idea es dejarlo transitable o hacer un desvío en algunos sectores para que el usuario esté totalmente seguro. Se puede seguir utilizando la ruta, el desvío va a estar en la zona del préstamo, va a estar señalizado, iluminado, cuidado. La gente de Gendarmería Nacional nos va a dar una gran mano, la gente de la Policía de la provincia también. Así que se va a seguir ocupando la ruta casi con normalidad. Ya nos escucha desde otro estudio para respetar los protocolos, Guillermo Anstus, director de Vialidad Nacional en el Distrito 4. Guillermo, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches a ustedes y gracias por invitarme a participar del desarrollo de esta noticia poco agradable, pero que nos convoca a todos a la solidaridad y a encarar en forma conjunta la solución de este tipo de problemas. Más allá de los titulares, se rajó la ruta 40, se partió el pavimento. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? En términos técnicos, ¿ya se pudo determinar? Bueno, al haber ocurrido un sismo de superficie, este genera un efecto muy grave de grietas y sobre todo en movimientos en oscilación horizontal que ustedes vieron causó el derrumbe de casas. Pero volviendo específico a la ruta, genera este fenómeno de grietas. Y este fenómeno de grietas en un epicentro muy cercano a lo que es la ruta 40 ha producido los efectos que ustedes en estas imágenes han mostrado con tanta claridad. Si uno presta atención, va a haber grietas longitudinales. En este caso, el agrietamiento ha acompañado prácticamente la traza de la ruta y ha generado otras dificultades que no están en estas imágenes, pero que las he podido yo apreciar a través de unos videos que me envió el ingeniero de Llana, jefe del Distrito San Juan de Vialidad Nacional, donde han aparecido inconvenientes en puentes y alcantarillas, con asentamientos diferenciales, grietas, hundimientos. Y esto ha tenido que ver con lugares donde la oscilación ha sido más vertical. Incluso me manifestó que hay lugares donde la ruta se ha ondulado. El ingeniero que habló recién fue muy claro y muy respetuoso de sus apreciaciones. Acá hay que hacer un estudio de ingeniería profundo. Es muy difícil lanzar teorías con simplemente ver los videos o hacer una presencia ocular de las consecuencias que se produjeron. Esto va a requerir estudios profundos, ver hasta qué punto las grietas se han profundizado. Algunas tienen aproximadamente 3 metros. ¿Cuál es el impacto de las mismas en las bases de las estructuras de las calzadas? Pero esencialmente la dificultad que más me transmitió el ingeniero de Llana está en las alcantarillas que hasta que no hagan estudios bastante profundos de la situación estructural de las mismas, alcantarillas, puentes, va a estar interrumpido el tránsito sobre las mismas. ¿Hubo algún problema con los terraplenes? ¿Está bien desarrollada esta ruta? ¿Bien construida? ¿El movimiento realmente estuvo más allá de la capacidad de resistencia? Imagínense ustedes el tamaño de una grieta en la tierra de 20 centímetros de ancho y 3 metros de hondo, qué pavimento, qué asfalto, qué terraplén lo puede resistir. Estos son realmente fenómenos extraordinarios. Fenómenos extraordinarios. Yo me acuerdo, estaba en la Facultad de Ingeniería estudiando, año 74, y ocurrió un terremoto similar en la zona de Causete, y me acuerdo haber observado grietas similares en las rutas, en ese caso avanzó las grietas sobre las rutas de la zona norte de Mendoza, inclusive hubieron campos que cambiaron su nivel dependiente para el riego, en la zona de Jocolí, en la zona norte de la Valle, en zona de San Juan, extensiones importantes de tierra, cambió la pendiente y cambió el sistema de riego. Imagínense, indudablemente, estos no son problemas constructivos, son problemas de fenómenos extraordinarios que en zona sísmica tenemos nosotros que soportar y concurrir a su resolución posterior. A la espera del análisis entendemos que el foco del problema está ubicado en unos 800 metros, un kilómetro, pero esto va a demandar mucho tiempo de estudio y después de obras. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas que sí. Aparte, vuelvo a repetir, existen otras zonas que hoy están transitables, pero que tienen algunos detalles de deterioros que hay que observar y que hay que calificar. Y en esto viene también un poco la solidaridad. Yo me sentí muy contento cuando hablé con el ingeniero de Llana porque automáticamente todas las fuerzas públicas de San Juan se pusieron al servicio de este inconveniente. Y fíjense ustedes, desde las 6 de la mañana que había algo de luz, a las 6 de la tarde se pudo habilitar una traza complementaria, rescatar una de las vías para hacer la circulación de Mendoza a San Juan y crear una vía alternativa de tierra de San Juan hacia Mendoza para poder hacer esto que se llamó acá un bypass. Entonces, esto es lo que aflora también en estas circunstancias, que es la solidaridad. Nosotros desde Mendoza hemos puesto nuestro equipo, nuestras máquinas a disposición de San Juan. nos avisaron que si hacía falta iban a contar con ellas y por supuesto seguiremos atentos a cualquier solicitud que ellos requieran. Guillermo, muchísimas gracias por haberse acercado. Abrazo grande. Igualmente. Vamos a seguir hablando del epicentro y de las consecuencias más allá de la vecina provincia de San Juan porque aquí lo sentimos con fuerza, Bani. Sí, mucho. Pero en otras provincias o ciudades tal vez fue menos intenso pero menos acostumbrado también. Es cierto, menos acostumbrado. Bueno, y los mendocinos, aunque estemos acostumbrados, más o menos. el susto no te lo quita nadie. Fíjate, tenemos el mapa de la Argentina para compartir. Hemos pintado de alarma naranja aquellas provincias o lugares en donde la intensidad fue intermedia, como La Rioja, Chile, Córdoba, San Luis y nuestra provincia, Mendoza. Y hemos pintado de color amarillo las provincias en las que se sintió, pero de repente si estabas en un piso 8 o 9 de algún edificio. Una intensidad más bien baja, como Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos y algunas zonas de Buenos Aires. Anoche hablábamos con el director de Defensa Civil y nos decía que aquí en Mendoza habían recibido muchos llamados, pero que ninguno era de emergencia, no había personas atrapadas ni que lamentar víctimas, pero Defensa Civil tenía que ir a cada uno de estos lugares a verificar qué es lo que había pasado. 12 intervenciones en total fueron las que se realizaron desde Defensa Civil, siendo el departamento de Las Heras el más afectado sobre todo en los techos y paredes de algunas de esas viviendas y el derrumbe de medianeras. También se detectó en Junín que se agrietó una calle y en el departamento de Luján de Cuyo se reportó el desprendimiento rocoso en la Ruta 82 a la altura de Agua de las Avispas y un desprendimiento más en Cerro Amarillo, en Uspallata. Pero no hubo que lamentar ni víctimas fatales, no hubo que tampoco evacuar a ninguna familia. Estamos compartiendo imágenes de algunas viviendas en las que amablemente sus dueños nos dejaron pasar este mediodía para poder tomar esas grietas que alcanzás a ver en las paredes. Mientras tanto los mendocinos en la ciudad, en el Gran Mendoza, sí que lo percibieron. Llamaban todos al mismo tiempo, nosotros tratábamos de informar lo que podíamos anoche porque hasta que el IMPRES nos da la confirmación de dónde fue y cuáles fueron las características, es muy aventurado poder decir si fue en Mendoza, si fue en San Juan, si fue en Chile. Pero además, prestele atención a los testimonios que vas a escuchar a continuación porque la mayoría no tiene preparada la mochila de emergencia que tiene que haber en casa por recomendación de defensa civil ante una emergencia como la de un terremoto. No, sí, la verdad que sí fue muy fuerte. Como para no sentirlo. Sí, yo me asusté, yo me asusté. ¿Qué fue lo primero que hiciste? No, gritar. Quedamos quietos en la casa porque no podés salir, te sufrí accidentes así. ¿Qué estabas haciendo? Estaba viéndote. ¿Te asustaste? Sí, un montón. ¿Qué estabas haciendo? Yo estaba en el predio de la Virgen, no lo sentí. Estaba arriba donde está el puente, no lo sentí, sinceramente. Después te enteraste por redes sociales. Me enteré por las redes sociales y la verdad que nada, ni sabía. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Salir afuera, por abajo del marco, de la puerta. Estaba con mi madre, que tiene 86 años, la estaba ayudando a cambiar, así que se asustó mucho. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Sacarla de la casa y me la llevé a mi casa, porque la casa de ella se asimbró mucho y está solita en este momento. Yo me quedé quieto, mi señora empezó a los gritos y bueno, después los pusimos todos abajo del mural y de ahí quedamos. Se movía la camioneta de mi tío, por eso nos dimos cuenta. Nosotros íbamos a un primer piso, así que salimos ahí como al balcón y bajamos las escaleras. ¿Tienes la mochila preparada ante un terremoto, una emergencia? La verdad que no. Soy de la Valle, así que se sintió bastante allá. ¿Qué estabas haciendo en ese momento? Estábamos cenando, estábamos cenando, se empezó a mover todo de golpe, muy fuerte, muy fuerte. Me dio impresión ver cómo la casa se movía para todos lados, porque estábamos cenando en el patio. Los mendocinos, sus reacciones, ¿cómo lo percibieron? Pero ahora vamos a las explicaciones más técnicas. Está del otro lado Graciela Maldonado, la vicedirectora del Centro Regional de Desarrollos Tecnológicos para la Construcción, Sismología e Ingeniería Sísmica. Graciela, muy buenas noches y gracias por atendernos hoy y también anoche. Sí, buenas noches. Muchas gracias. De los pocos teléfonos que atendieron anoche en el marco de la emergencia, nosotros tratando de informar, así que muchísimas gracias. Bueno, ¿y qué se sabe a casi 24 horas de este fenómeno aquí en Mendoza, que tuvo epicentro en San Juan? Diríamos, lo único que estamos haciendo es confirmando lo que siempre estimamos que pasa cuando tenemos un movimiento de esta magnitud. Es decir, encontramos que la gente lo sintió mucho porque fue un sismo muy superficial. Sabemos que vivimos en una zona donde podemos tener sismos o terremotos de distintos orígenes, superficial, intermedio o profundo, según cómo se muevan las placas sobre las que nos encontramos. Mendoza o la Argentina se encuentra, diríamos, sobre la placa sudamericana y los chilenos o chiles se encuentra en la placa de Nazca, que se sumerge o subduce debajo de nuestra placa. Y justamente Mendoza y San Juan están en la zona donde ese nivel de subducción genera los terremotos o genera terremotos muy importantes. Y la historia sísmica, diríamos, de los últimos 200 años lo ha demostrado. Hemos tenido 12 terremotos realmente significativos en nuestra historia sísmica. Y el de 1861 Mendoza es el terremoto que produjo la mayor cantidad de muertos, un tercio de la población falleció en ese terremoto. Así que Mendoza tiene ese récord. Pero también tiene otro récord importante, que fue la primer ciudad que puso en vigencia reglamentos de conducciones sismoresistentes allá por el año 1920, antes que Estados Unidos, que recién lo empezó a tener en 1933. Y bueno, todos estos terremotos nos han ido enseñando y nos siguen enseñando y se trabaja mucho para mejorar todo lo que es las reglamentaciones. Sin duda que la gente que ha sido afectada, ¿no es cierto?, ha sido porque la construcción o la calidad de las viviendas o de las construcciones no eran las más adecuadas, no eran construcciones sismoresistentes. Hemos visto mucho daño en construcciones de adobe, que justamente es el tipo de construcción que más daño sufre cuando tenemos este tipo de terremotos superficiales. Así que esa es, diríamos, la situación que tenemos desde un punto de vista técnico. No nos asombra, no tenemos nada nuevo con respecto a lo que estamos esperando o hemos esperado durante bastante tiempo con respecto al tipo de terremotos que esperamos en esta zona. Graciela, a juzgar por las imágenes, ¿qué piensas de lo que puede llegar a haber ocurrido sobre la Ruta 40? Recién un ingeniero y el director de la Región 4 de Vialidad nos comentaba que, bueno, es una fricción y que se partió la ruta literalmente. ¿Esto ocurrió por la fuerza del sismo, por las características del sismo? ¿La ruta también tiene sus años? En general es el comportamiento del suelo, así que no es distinto de lo que se produjo con el terremoto de 1977, que también se produjo una rotura parecida, nada más que fue repetitiva en la zona del Pastal de la Valle, pero también sobre la Ruta 40 es el tipo de rotura que se espera. Y por eso estas roturas son las que se van acomodando y son en definitiva los que generan las réplicas. Entonces en ese acomodamiento, sin duda este es un sismo que tuvo una magnitud de 6.4, donde se estima que la longitud de rotura de la falla es alrededor de 10 kilómetros, así que lo único que hacemos en este caso es corroborar el efecto del sismo en una estructura lineal como es el pavimento. Y habrá que repararlo, ¿no es cierto? Así que nada más que ello. Es decir, en general todas las estructuras se diseñan para que soporte un determinado nivel de daño y si no, bueno, habrá que proceder a rehabilitar o reparar. Graciela, que en el casco céntrico de San Juan no se hayan registrado derrumbes importantes, afortunadamente tampoco víctimas ni personas lesionadas, nos habla de un tipo de construcción que avanzó muchísimo, tal vez en los últimos años o en las últimas décadas, esto de construir pensando en que va a temblar tarde o temprano. Sí, es producto de la cultura sísmica que se ha ido entaurando, no solamente en la sociedad, recordemos que los sanjuaninos tuvieron un terremoto muy importante allá en la década del 40 y eso significó erradicar prácticamente el adobe y generar nuevos reglamentos donde se empezó a usar mucho el hormigón como elemento que ayuda a soportar los sismos. Entonces sabemos que todo lo que es construcción en tierra no soporta la acción horizontal de los sismos, pero sí, si nosotros encadenamos o encerramos o armamos una especie de caja de zapato con líneas de borde en la parte superior y en la parte inferior, nuestra estructura va a sobrevivir o va a resistir aún más. Ese encadenado es lo que nos permite a nosotros, de alguna manera, no tener este problema actualmente. Y hay otro aspecto importante que es el de la policía de la construcción, que tanto Mendoza como San Juan la siguen teniendo cuando se controlan los planos de construcción. Entonces es también una seguridad para los comitentes o para los propietarios que haya profesionales que se hagan responsables del cálculo, del diseño, de la construcción para no tener estos problemas. Si bien los reglamentos no nos pueden aseverar que no vamos a tener ningún daño, los reglamentos tienen un límite económico que está establecido en que podemos salvar nuestras vidas ante un evento extraordinario. Es decir, nos tiene que dar tiempo para salir de la vivienda o para salir del edificio y aunque ese edificio quede con daños. Graciela, muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Hasta luego.